Bienvenidos a esta unidad de nuestro curso de inglés y felicitaciones por decidir formar parte de la Comunidad Global de Hablantes de Inglés. Hoy, en nuestra sección Let's Speak English, aprenderemos saludos, cómo entregar algo a alguien, agradecimientos y expresiones útiles. También practicarás la comprensión y la pronunciación por medio de la experiencia de inmersión que ofrecen el diálogo y el roleplay. Y asimismo, podrás repasar lo que has aprendido en nuestra sección Test Your English. Marca el ritmo tú mismo y disfruta aprendiendo inglés con nosotros. ¡Empecemos! ¡Let's start!